Hola a todos y bienvenidos a SpeedDroid, en el video de hoy les traigo pues un pequeño tutorial en el cual te voy a enseñar como poder personalizar a tu gusto tu teclado de tu smartphone, vale? Es una aplicación muy sencilla y pues para mostrarte como poder hacer estas cosas tan personalizables pues quédate conmigo y vamos con el video Y bueno esta aplicación tiene por nombre iCareBoard, que la encuentras un poquito al ladito de donde buscas SuitCake esta aplicación que ha tenido como 100 millones de descargas y casi todos utilizan esta aplicación pero esta vez les traigo esta que para mi es muy buena, es la que creo que nos permite más la personalización y es de eso que va este video, vale? Y bueno vamos a proceder a abrir la aplicación y cuando la instales la vas a abrir y te va a pedir algunos permisos de que puedes predetermines el teclado y todo eso, que se interponga y todas esas cosas, vale? Tenemos una amplia gama de varios temas, de emojis que podemos descargar como tu quieras y también sonidos al momento de teclear, vale? O sea es muy bueno y también podemos cambiar la fuente La fuente no se cambia en los mensajes que mandas, simplemente es la textura que aparece en tu teclado así que no se emocionen porque para cambiar la fuente pues se necesita bueno la que envíes en tus mensajes pues se necesita tener el acceso ROT en tu teléfono pero lo que vamos es poder predeterminar y personalizar tu teclado como tu gustes y para eso vamos a más que nada irnos aquí al apartado de temas, vale? y abajo aparece una opción que a veces se quita y se pone que es la opción de organizar mi tema el cual tu vas a poder elegir entre unos variados temas que puede ser yo voy a escoger el reddit y ese tema y pues aquí vienen algunas cosas pero estos son algunos temas lo que nos importa es esto tenemos aquí un símbolo de un pincel, vale? lo vamos a pulsar y aquí viene lo mejor, lo chulo porque te permite personalizarlo como tu quieras tu le puedes poner el color que tu gustes, vale? aunque casi no hay tanta variedad en cuanto al color, vale? ya vienen algunos colorcitos que vienen 5 y puedes también bajar algunas cosas aparte, vale? pero eso no, también le puedes poner una imagen que dándole ahí en el símbolo de la foto puedes agarrar una imagen de tu galería, vale? o sea no pasa nada, es algo muy fácil y muy sencillo simplemente debes de pulsar aquí puedes predeterminar lo que es el botón, puedes cambiarlo de color lo que es el contorno y puedes ponerlo un poquito más grueso, ahí te dice que esta es la opción del borde o sea simplemente vas a personalizar lo que es el borde, puedes cambiar el contorno de los botones si no quieres división, si lo quieres con división y todas esas cosas pues ahí te lo va a predeterminar y también son muchas cosas, también puedes ver lo del cuerpo lo del cuerpo ya lo puedes resaltar, puedes resaltar los botones el color que tú gustes y manejes por ejemplo si quieres hacer tus combinaciones casi no importa el color que hayas elegido aquí en segundo plano o sea porque aquí lo puedes predeterminar como tú gustes y por último puedes poner la letra que se te antoje simplemente hay un total de 5 fuentes del cual les puedes contar y pues no sé a mí me late esa y puedes también cambiarle el volumen de esto está muy chulo también le puedes cambiar lo que es el color a todos estos le puedes cambiar como lo ven lo puedes desvanecer, lo puedes poner muy pero muy rojo si escoges el color rojo y todo eso y para mí es muy chulo lo que puedas hacer y simplemente cuando quieras ya hayas terminado de personalizar tu propio teclado pues simplemente le vas a dar en guardar y aquí va a estar ya tu teclado personalizado y ya lo vas a tener por default cuando quieras escribir alguna nota pues ya te va a aparecer lo que es ese tema y para que vean que si funciona pues simplemente me voy a meter aquí a las notas y pues no sé vamos a meternos en esta y como ven ya nos aparece en tu teclado bueno nuestro teclado que ya hemos personalizado y pues si gustas pues le puedes poner algunas imágenes puedes tomar una foto y ponerle esa foto como fondo y la verdad está muy chulo eso porque la verdad funciona muy bien este teclado no te da lag como otras aplicaciones y pues creo que hasta aquí va a quedar el video de hoy espero que les haya gustado y les sirva de ayuda por si quieres personalizar si te gusta la personalización en tu smartphone pues esta aplicación es la mejor espero que les haya servido este pequeño tutorial y si es así espero que le des me gusta si te gustó el video y te suscribas espero que siga obteniendo más videos como este y pues creo que sin nada más que decir ah si tienes alguna duda pues me la puedes dejar aquí abajo en la descripción por si tienes alguna duda o todo eso pues yo te la voy a poder responder con gusto y pues nada nos vemos en el próximo video y pues nada nos vemos en el próximo video y pues nada nos vemos en el próximo video